Muy buenas tardes señores, el jaripeo va a empezar Ahí vienen los arreadores, Recharros y Ulma y Oral Como esta no hay otra igual, la fiesta del Gran Genal Ya están inscritas las ternas, los jinetes apuntados Pongan atención jinetes, los toros serán sorteados Mientras la banda que toque, el novillo despuntado Es el día 6 de noviembre, es un día sin condición Donde todos los que llegan, entregan su corazón A nuestro santo patrono, señor de la inspiración Preparen el primer toro, Saúl mataba montar Escuelas y chiaparreras, sombero, charro y bretal Por divertir a su gente, la vida se va a jugar El señor Adrián Rodríguez, junto con Fortino Acosta Comenzaron este ruedo, también Sabino Aguilar El novillo despuntado, orgullo del Gran Genal Ya me voy, no me despido, no se les vaya a olvidar Próximo 6 de noviembre, nos vienen a visitar Los espera con cariño, elegido el Gran Genal